Gracias, señoría. La presente causa dice relación con un procedimiento ordinario de indemnización de perjuicio por falta de servicio. Corresponde en este caso al conocimiento de recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en este caso por el demandado, esto es el fisco de Chile, quien dirige ambos recursos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud de la cual se confirmó el fallo de primer grado, que acogió parcialmente la demanda, con declaración de aumentar aquello concedido por concepto de daño moral y lucro cesante. En el caso del daño moral, esta suma se eleva de 50 millones a 120 millones de pesos en favor del demandante y en el caso del lucro cesante se eleva su cuantía de 10 millones a 32 millones 352 mil pesos. Hago presente, señoría, respecto a los antecedentes de esta causa, que en aquello que dice relación con el daño emergente, dicho rubro quedó completamente desestimado y en esa parte el fallo no se encuentra impugnado por la parte de demandante. A su vez, hago referencia a que en este caso no se encuentran discutidas las circunstancias fácticas en virtud de las cuales acontecieron estos hechos y la responsabilidad que en los mismos se le atribuyó al fisco de Chile con ocasión de la actuación de carabineros. Por lo tanto, haré referencia en primer término directamente a los hechos que se tuvieron establecidos por el tribunal y que están relacionados básicamente con la siguiente circunstancia. Acá el hecho fáctico dice relación con la realización de una manifestación pública el 11 de abril del año 2013, en el cual uno de sus participantes, de los convocados, una persona que se encontraba manifestándose de manera pacífica, fue alcanzado por un balín de pintura, por estos proyectiles de paintball utilizados por carabineros, el cual fue disparado directamente a uno de sus ojos, perdiendo el globo ocular derecho y, por ende, la visión del mismo. Ese es el supuesto fáctico, ese es el hecho. Entonces, sobre la base de esos antecedentes, esta consideración, la sentencia de primera instancia tuvo por acreditados los siguientes hechos y que se tuvieron por replicados por el tribunal de segunda instancia. En primer término, se tiene por acreditado que con fecha 11 de abril del año 2013, se llevó a efecto una marcha estudiantil en la ciudad de Santiago, específicamente iniciando su trazado desde la Plaza Paquedano y concluyendo este frente a la estación Mapocho, donde se instalaría un escenario y siendo autorizada esta marcha, esta manifestación pública por la Intendencia Metropolitana. Como segundo hecho acreditado, se tiene que, en esta marcha, asistió un gran número de personas, un número superior a las 50.000 personas, y que fueron convocados a la misma distintos integrantes de la ciudadanía, como estudiantes, secundarios, universitarios y, en general, la ciudadanía. Como tercer hecho acreditado, se tuvo que, en esta marcha, aproximadamente a las 12 horas de ese día, comenzaron a generarse disturbios por parte de encapuchados en la zona que se encontraba cercana al escenario del mismo, que, recordando, se encontraba emplazado cerca a la estación Mapocho. Luego, se tiene por asentado, como cuarto hecho, que en una hora cercana, que oscina entre las 13 horas y 13.30 horas, el demandante, en este caso, de ese entonces 58 años de edad, asistente a la marcha, quien se encontraba acompañado de su pareja y de la hija de su pareja, fue herido en su ojo derecho, producto de un impacto, de un objeto que lo produjo sangrado, presuntamente causado por Jaime García Muñoz, funcionario de Carabiner. Como quinto hecho, se tiene por asentado que, producto o con ocasión de estas lesiones, el demandante fue asistido a la CARPA, que para estos efectos de atención médica, fue levantada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y, posteriormente, atendida la gravedad de sus lesiones, fue derivado a la urgencia del Hospital de El Salvador. Como sexto hecho, se tiene por acreditado que, llegado a la urgencia del Hospital de El Salvador, fue asistido, por cierto, por el equipo médico, y se le diagnosticó un trauma severo en el ojo derecho, que le produjo la pérdida de este como globo ocular, y por ello, contar solamente con la visión de su ojo izquierdo. Como octavo hecho, se tiene por asentado que, con posterioridad a la realización de esta manifestación, Carabineros de Chile cesó el uso de estas armas disparadoras de Ailsor, de Paynebol, con efectos de seguridad respecto de las personas. Y como último hecho, que se tiene por acreditado, el noveno, dice relación que, con días posteriores a la marcha, se constató que la existencia también de otras personas que fueron o recibieron disparos de este mismo tipo de armas en la misma manifestación pública. Esos son los hechos que se tuvieron por asentados, que, como señalé, no se encuentran discutidos por ninguna de las partes, y sobre la base de tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia consideró, básicamente, que se encontraba por acreditado el primer presupuesto para los efectos de establecer la responsabilidad por falta de servicio. Esto es un actuar ilícito de parte de la institución, por parte de Carabineros, dado que se efectuó un procedimiento policial con falta de diligencia o cuidado al disparar en contra del demandante, siendo impactado este por un balín de pintura en el ojo derecho, lo que finalmente le produjo la pérdida total del mismo. Se estima así, en consecuencia, por parte del Tribunal, que en la actuación de Carabineros fue deficiente, utilizando medios de disuasión y repelencia de violencia en contra de una persona que se encontraba asistente en lugar, sin que se haya demostrado que dicha persona, vale decir, el demandante, se haya encontrado en ese entonces, efectuando un actuar contrario al orden público y la seguridad de las personas, vale decir, se establece el actuar negligente de parte de Carabineros y en el mismo sentido se establece que esta persona no se encontraba, al momento de ser impactado con este tipo de balines, no se encontraba efectuando actos de violencia, sino que únicamente se trataba de un manifestante pacífico. Cuestión que a la postre tampoco se encuentra discutida. En esa misma línea, el Tribunal de Primera Instancia se pronuncia sobre aquello que tiene que ver con una de las alegaciones formuladas por el fisco, por el demandado, y que incide justamente en los recursos de casación interpuesto. Esta alegación está relacionada con la exposición imprudente al daño de la víctima, y el Tribunal, en ese entendido, descarta la exposición imprudente, dado que en la especie se trata de una manifestación, el desarrollo, o estos hechos acontecieron durante el desarrollo de una manifestación pública previamente autorizada, y no puede considerar, se indica el sentenciador, de que se expusiera a la víctima imprudentemente al daño, porque se trata nada más acá que la asistencia del demandante de esta manifestación no es sino el reflejo del ejercicio de los derechos de reunión y de libertad de expresión, que había sido, o sea, respecto de estos ambos derechos, que además se encuentra autorizada por la Intendencia, y que constituye también el ejercicio, o que debe considerarse que constituye el ejercicio de derechos que se encuentran amparados por la Carta Fundamental y también por el derecho internacional. Entonces, considerando esos antecedentes, esas consideraciones, es que, esos fundamentos, es que se descarta que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño. En ese entendido, es que, como señalé, se tiene por asentado estos puntos no discutidos, y luego se pronuncia al tribunal por aquello que tiene que ver directamente con el otorgar, o con aquel ítem que corresponde a los daños. Y es justamente esta la única parte que sirve de Pablo para los efectos de la interposición de ambos recursos, tanto de forma como de fondo. En ese entendido, la sentencia se pronuncia, en primer lugar, en aquello que dice relación con el daño moral. Acá el demandante solicitó, por dicho rubro, que se le concediera una suma de trescientos, perdón, comienzo con el lucro cesante. Respecto al lucro cesante, en este caso, el demandante solicitó que se le concediera una suma de ciento cincuenta y tres millones de pesos. Sin embargo, el tribunal únicamente fijó, el tribunal de primera instancia fijó esa suma o esa solicitud en diez millones de pesos. En este caso, el tribunal de primera instancia hace referencia a que la motivación por la cual el recurrente, el demandante, pide, en este caso, la indemnización por lucro cesante, está relacionado con la circunstancia de haber dejado de percibir legítimamente un porcentaje de sus ganancias. Toda vez que acá se considera que el demandante alegó ser, dice ser, arquitecto. Por lo tanto, la pérdida de uno de sus ojos resulta ser trascendental para los efectos del desarrollo de su profesión. Es por eso, en definitiva, que el sentenciador de primera instancia hace referencia justamente en el considerando trigésimo quinto a la pérdida de las condiciones de perspectiva y sentido de la visión que resultan ser dos cuestiones claves para un profesional, como en este caso es un arquitecto. Sin embargo, en el considerando trigésimo sexto, se establece por el sentenciador de primera instancia que la prueba rendida por el demandante igualmente no ha sido suficiente para efectos de determinar la cuantía del lucro cesante solicitado y si efectivamente tampoco existe prueba, es suficiente para determinar si efectivamente el demandante podrá o no podrá en el futuro continuar con el ejercicio pleno de su profesión y en las distintas áreas en que este se desempeña. Por lo tanto, justamente considerando esa circunstancia, esa falta de prueba y lo excesivo de la suma solicitada por el demandante es que este rubro únicamente se fija por parte del tribunal de primera instancia en la suma de 10 millones de pesos. Luego, en aquello que dice relación con el daño moral, el tribunal considera lo siguiente, por dicho concepto se solicitó por el demandante la suma de 350 millones de pesos y el tribunal de primera instancia para efectos de determinar la procedencia del daño moral consideró básicamente las consecuencias irreparables y gravísimas para la vida del actor con ocasión de la pérdida de uno de sus ojos desde no poder desempeñar, dice, actividades normales por ejemplo, como jugar ajedrez que fue uno de los puntos expuestos por el mismo demandante la circunstancia de que con ocasión de este hecho con posterioridad se produjo la separación o el quiebre de su relación de pareja también se considera por el tribunal el impedimento de desempeñar su profesión de manera integral el haber padecido un trastorno postraumático con posterioridad a la ocurrencia de estos hechos y una depresión severa que no solo se ha mantenido en el tiempo sino que además se ha agravado. Entonces, dice el tribunal que justamente considerando esas circunstancias y además teniendo en cuenta que el daño solicitado, el daño moral solicitado se encuentra acreditado con la prueba documental y testimonial rendida con tal propósito es que finalmente se determina la suma en una cuantía de 50 millones de pesos porque igualmente se considera excesiva la suma requerida por el acto vale decir, 350 millones de pesos. Es así entonces que la sentencia de primera instancia concluye condenando al fisco al pago de estas dos sumas vale decir, 10 millones de pesos por concepto de lucro cesante y 50 millones de pesos por concepto de daño moral. Ambas partes interpusieron recursos de apelación en contra de esta sentencia y finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago decidió confirmar la misma pero elevando la cuantía de ambos rubros. En el caso, en primer término, del lucro cesante se hace referencia a que uno de los puntos en controversia una de las cuestiones que justamente ha debatido la parte demandada está relacionada con la circunstancia de si el actor reviste o no esta calidad profesional que aduce vale decir, si es o no arquitecto. Sin embargo, los sentenciadores de segunda instancia hacen referencia a que aun cuando dicha circunstancia se encuentra objetada se debe y que ese mismo hecho impediría otorgar el concepto indemnizatorio del lucro cesante se dice que ese antecedente es una cuestión que no puede ser puesta en duda ahora por la parte demandada toda vez que el mismo demandado durante la tramitación del procedimiento incorporó en primera instancia antecedentes relativos con la investigación la investigación administrativa que se realizó al interior de Carabineros con ocasión de la ocurrencia de este hecho y dentro de esos mismos antecedentes que es el expediente iniciado ante la Fiscalía Administrativa de la zona de Santiago se dice por parte de los sentenciadores que consta un antecedente que es la declaración policial del mismo demandante en la cual el demandante se reconoce a sí mismo como una persona que efectuó estudios superiores que están ligados al rubro de la arquitectura y la construcción por lo que ahora dicen los sentenciadores no resulta admisible que si ya ese antecedente fue expuesto ante la misma investigación administrativa incorporado al tribunal de primera instancia no resulta plausible entonces que ahora el fisco el demandado pretenda desentenderse de su contenido eso como primer punto para efectos de tener por acentado o acreditado que el demandante es arquitecto dicha calidad dicen los sentenciadores además se encuentra acreditada por la declaración testimonial el mérito de las declaraciones de dos testigos presentados por la parte demandante que justamente también dan cuenta de dicha circunstancia por lo tanto teniendo en consideración dicha dicha afirmación vale decir que es arquitecto el tribunal luego desarrolla otras consideraciones que tienen cuenta para efectos de aumentar el valor o la cuantía otorgada por dicho concepto y en ese entendido se tiene también como un hecho cierto de que cuando ocurrieron estos hechos el actor tenía 58 años de edad y que por cierto no se encontraba impedido para prestar servicios remunerados conforme consta del mérito de las declaraciones testimoniales y que esos servicios profesionales además se prestaban en el rubro de la arquitectura arquitectura construcción se dice además por los sentenciadores de segunda instancia que la falta de prueba sobre la entidad sobre la cantidad de los ingresos percibidos por el actor no impide en ningún caso la determinación de un monto por concepto de lucro cesante en tanto este o sea el monto que se otorgue por concepto de lucro cesante nada más debe guardar correspondencia en este caso por la pérdida de la capacidad de ganancia del mismo actor considerando en este caso también el número de años que le faltaba o que le restaba a él para obtener su jubilación recordando que el accidente ocurrió cuando tenía 58 años de edad y además considera los sentenciadores una variable económica objetiva como es el ingreso mínimo mensual que asciende a 337 mil pesos entonces considerando esa circunstancia vale decir los años que le restan le restaban al actor por jubilar la circunstancia de que no se viene impedido de obtener ingresos con posterioridad y también esta variable dicen los sentenciadores esta variable objetiva como es el ingreso mínimo remuneracional es que deciden entonces aumentar la cuantía de este rubro de 10 millones de pesos a la suma de 32 millones de pesos y fracción en los términos en que fue señalado luego en aquello que dice relación con el daño moral también esta partida es aumentada y para esta circunstancia se tiene en vista lo siguiente se dice que por parte de los sentenciadores que no solo se debe considerar el dolor físico y psíquico padecido por el actor con ocasión de la ocurrencia de este hecho sino que además se debe considerar el cambio en sus condiciones normales de vida ya que justamente la pérdida de su globo ocular implicó que ya no pudiera realizar actividades las mismas actividades que realizaba con antelación o las que serán desarrolladas ahora por cierto con un nivel de dificultad mayor además tienen en consideración los sentenciadores de que tal como fue señalado en la demanda este daño el daño moral se ve incrementado justamente porque el actor nuevamente se ve o es víctima de la actuación de los agentes del Estado ello considerando que uno de los puntos que se planteó en la demanda justamente está relacionado con la circunstancia de que con ocasión de los hechos del año 1973 el actor en dicha ocasión fue víctima de derechos humanos entonces considera ese antecedente los sentenciadores para estimar que el daño moral sufrido por el actor justamente con ocasión de ser doblemente una víctima por parte de los agentes del Estado permite en este caso incrementar o considerar que el daño moral se ve incrementado también consideran los sentenciadores para efectos de aumentar lo otorgado por concepto de daño moral el carácter de la lesión padecida por el solicitante y la importancia por cierto del órgano del que se ha visto privado en consecuencia y en razón de ello entonces es que elevan la suma de 50 millones de pesos a 120 millones de pesos se interpone por ende por parte del fisco de Chile los recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de esta sentencia y en el recurso de casación en la forma se hace valer una única causal que corresponde a aquella contemplada en el artículo 768 número 4 del código procedimiento civil en este caso extrapetita lo primero que se dice por parte del fisco en aquello que está relacionado con el lucro cesante primero hago referencia que en ambos recursos lo que se busca en recursos de nulidad formal y de fondo lo que se persigue en definitiva es que el tribunal descarte la procedencia o sea que se descarte la procedencia del lucro cesante y en aquello que dice relación con el daño moral su cuantía sea disminuida pues bien continúo entonces con la exposición del recurso de casación en la forma en este caso hecho valer basado en una única causal que es extrapetita en este caso se hace referencia que justamente lo que pidió el actor o cuando alegó esta circunstancia de ser acreedor del daño del lucro cesante se dijo por parte del demandante que esto debía o para su cálculo debía considerarse que era una persona que percibía alrededor de 3 millones de pesos mensuales y que la y que la que producto de este hecho de esta lesión padecida sus ingresos se verían vermados en una suma aproximada de un millón de pesos un millón y medio de pesos mensuales sostiene la parte en la la recurrente de casación que eso en esos términos fue planteado por parte del demandante la solicitud por concepto del lucro cesante ahora bien ¿qué es lo que se dijo en la sentencia? se dice que en la sentencia de primer grado justamente en el motivo 36º se asienta se tiene por asentado que no hubo prueba para efectos de acreditar la concurrencia del lucro cesante que justamente dadas en existencia de antecedentes que el tribunal finalmente decidió fijar prudencialmente la suma en 10 millones de pesos vale decir se reconoce en esa sentencia la falta de prueba sin embargo completamente distinto a lo que había sido la demanda a lo que había sido la sentencia de primera instancia los sentenciadores de segunda instancia cubren toda esta falta de antecedentes con un antecedente que es de carácter completamente ajeno a aquello que se alegó durante todo el procedimiento y que es el ingreso mínimo mensual sostiene que ese parámetro en ningún momento fue introducido ni por el demandante ni por los sentenciadores de primera instancia por lo tanto es un parámetro completamente ajeno a la discusión y que es introducido sin más por parte de los sentenciadores de segunda instancia y no solo no solo es un sindical que no solamente es un antecedente un parámetro no invocado por parte del demandante sino que además resulta ser completamente inapropiado porque el ingreso mínimo mensual es un es un parámetro de remuneraciones que está asociado a un trabajador dependiente bajo subordinación y dependencia en los términos del código del trabajo cuestión que no ocurre en la especie dado que no es la situación que expuso el mismo demandante dado que el mismo daba cuenta de la prestación de servicios liberales en relación a su profesión por lo tanto eso es justamente lo que se cuestiona la utilización de un parámetro completamente ajeno a la discusión en aquello que dice relación con el daño moral se cuestiona en la circunstancia de que se hayan considerado antecedentes relativos a la situación personal del demandante y en específico aquello que está vinculado al hecho de haber sido víctima el demandante de represión durante el gobierno militar sostiene que eso es una cuestión completamente ajena al daño moral que debiese ser indemnizado en la especie además se dice que el demandante únicamente pidió por concepto de daño moral o la solicitud perdón de daño moral en la demanda la hizo sobre la base de considerar que se trataba de un perjuicio único y global y que bajo esa lógica fue entendido la sentencia en primera instancia pero se hace una cuestión distinta a la hora de interponer el recurso de apelación porque la apelación el demandante desglosa ese daño moral vale decir no solamente pide una indemnización considerando el dolor y pesar que le produjo el padecimiento de esta lesión sino que se desglosa ese daño moral en cuestiones distintas que no fueron objeto de la discusión por ejemplo se alude al perjuicio de agrado a la progresividad de la lesión a circunstancias a circunstancias personales a algún daño estético todas cuestiones que habían sido ajenas a la misma discusión entonces el problema está en que aquí los sentenciadores al aumentar justamente el daño moral teniendo en cuenta estos antecedentes vale decir el desglose del daño moral que se hace en la apelación el considerar una circunstancia como el haber sido víctima de una circunstancia personal como haber sido víctima el demandante de violación de los derechos humanos se considera en este caso que en definitiva los sentenciadores no se han limitado a indemnizar el daño emocional sino que se han considerado otros aspectos particulares la situación pretérita y completamente ajena al caso por lo tanto también en esa línea este rubro o pide que el recurso sea acogido como señalé anteriormente la petición del recurso de nulidad formal dice relación con que se anule la sentencia impugnada se dice una sentencia de reemplazo mediante la cual se desecha íntegramente aquello solicitado aquello otorgado por concepto de lucro cesante y se rebaje lo otorgado por concepto de daño moral en relación a la interposición del recurso de casación en el fondo este se desglosa en dos en dos acápites y el primero de ellos está relacionado estrictamente con aquello que se vincula con el lucro cesante en este caso se alega la infracción del artículo 1556 del código de proced perdón del código civil en relación con el artículo 1 de la ley 21.360 que es la ley que establece el reajuste del ingreso mínimo mensual también en ese mismo capítulo se alega la vulneración de los artículos 3741 y 44 del código del trabajo en relación a estos artículos a la norma del artículo 1698 del código civil y todos estos artículos a su vez en relación a los artículos 4 y 42 de la ley de bases de la administración del estado y los artículos 2314 y 2329 del código civil los fundamentos de este acápite del recurso están relacionados con lo siguiente se dice que se considera por parte de los sentenciadores de segunda instancia se considera aprobado el lucro el lucro cesante en circunstancias que dicha situación no aconteció no hay prueba respecto de la concurrencia del lucro cesante y que era carga del demandante acreditar dicha circunstancia sostiene en esa misma línea que se tuvo por acreditar la calidad de arquitecto del demandante sobre la base de sus meros dichos sin que haya existido otra prueba que justamente diera o que justificara que acreditara dicha circunstancia por lo tanto todo ello significa que la especie se exoneró al demandante de la obligación de probar la calidad de arquitecto por cierto y la concurrencia de los parámetros que hacen procedente el lucro cesante y se le exonera se dice por parte de la recurrente justamente sacando a colación un parámetro distinto de aquello que había sido alegado y un parámetro que por lo demás es improcedente como es el ingreso mínimo mensual y por ello se hace la vinculación con la infracción de la ley 21.360 se dice que justamente esa situación es completamente irregular vale decir que el lucro cesante se haya calculado considerando el ingreso mínimo mensual porque ello es aplicable únicamente a los trabajadores que se rigen a los trabajadores remunerados que se rigen por el código del trabajo y de ahí que existe una infracción a las normas a las que se ha hecho referencia que forman parte del código del trabajo justamente entonces el problema o como avisó el problema acá la parte recurrente dice relación con que se concedió este lucro cesante teniendo por acreditada la calidad de arquitecto del recurrente sobre la base de sus meros dichos teniendo en consideración la falta de prueba el tribunal suple esa falta de prueba y finalmente fija en base a un parámetro completamente ajeno e improcedente fija un cálculo o una suma determinada de 32 millones de pesos y fracción sobre la base de este ingreso mínimo mensual que es un antecedente que no podía ser utilizado en este caso por los sentenciados para la procedencia del lucro cesante en aquello que está vinculado con el daño moral se alega la infracción del artículo 2330 del código civil en relación con los artículos 19 y 22 del mismo cuerpo legal ello considerando entonces la exposición imprudente del daño y también la infracción del artículo 2329 del mismo texto legal justamente acá esto que está relacionado con el daño moral se vincula con que el tribunal no accedió no concedió la alegación formulada por su parte relacionada con la exposición imprudente al daño sostiene que son hechos acreditados de acuerdo a lo que se estimó en el proceso de que los disturbios comenzaron a producirse alrededor de las 12 horas de ese día y que la lesión sufrida por el recurrente tuvo lugar entre las 13 y 13 30 horas por lo tanto acá hay una cuestión objetiva que dice relación con que aún cuando ya se habían iniciado los disturbios a las 12 horas el demandante permaneció en este lugar por al menos 90 minutos hasta que sufrió esta lesión por lo tanto esto significa el haber permanecido en este lugar a pesar de los disturbios ocasionados por terceros el haber permanecido en este lugar incluso por 45 minutos que fue el pic el momento donde se cogieron el mayor número de desmanes se puede considerar que el demandante tuvo un comportamiento imprudente que se aleja de las normas del autocuidado que es una persona arriesgada y no puede considerarse en la especie que se trata de una persona que transitando por la calle se ve alcanzada por un proyectil que no tenía ninguna participación sino que esta persona aún cuando se encontraban estos disturbios en pleno desarrollo decide permanecer en este lugar junto a su pareja y la hija de su pareja por lo tanto ese mero antecedente hace procedente que se establezca acá una disminución prudencial del daño moral justamente por la exposición imprudente al daño y que no basta o sea que incluso considerando esas circunstancias no es necesario acreditar de que esta persona haya tenido una participación activa en los desmanes ocasionados ese día porque su comportamiento imprudente o temerario basta para los efectos de disminuir esta la indemnización otorgada por lo tanto en base a estas consideraciones se pide que se acoja el recurso se anule la sentencia se dice sentencia de reemplazo mediante la cual se descarte derechamente el lucro cesante y se reduzca la cuantía del daño moral justamente por la exposición imprudente al daño esos son los antecedentes señoría de la causa bien voy a alegar en primer término doña rosario merino sin que sea necesario que reitere todos los antecedentes que ya ha expuesto la señora relatora bueno muchas gracias señor presidente con la venia del señor presidente y de este excelentísimo tribunal alego por el fisco de chile por los recursos de casación en la forma y en el fondo que han sido deducidos en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la puerta de apelación de santiago que como ya expuso la señora relatora confirma el fallo de primera instancia que acoge una demanda de indemnización de perjuicio por falta de servicio en contra del fisco pero ello con declaración en cuanto incrementa para efectos de lo que importa este recurso incrementa ostensiblemente los montos de las indemnizaciones por lucro cesante y por daño moral concedidos a la parte demandante en primer lugar me voy a referir muy brevemente porque la relación estuvo bastante completa y se refirió con bastante detalle también a los términos en que esta parte formalizó el recurso al recurso de casación en la forma como ya ha sido expuesto esta parte interpone un recurso de casación de nulidad de la forma en contra la sentencia impugnada e invocando al efecto una sola única causal cuál es la causal descrita en el número 4 del artículo 768 del código de procedimiento civil esto es el hecho de que la sentencia fue dada ultra petita en la variante extra petita por haber otorgado más allá de lo pedido o precisamente extendiéndola a puntos que no fueron sometidos a la decisión del tribunal considerando que en este caso el tribunal no tenía facultades para resolver oficiosamente esta norma también como lo hicimos presente al momento plantear el recurso debe ser relacionada con el artículo 160 del código de procedimiento civil que obliga a que las sentencias se pronuncien conforme al mérito del proceso y no pueden extenderse a puntos que más allá de aquellos que han sido expresas sometidos a la decisión del tribunal ahora bien como muy bien lo ha señalado este excelentísimo tribunal en innumerables sentencias respecto a las cuales se ha pronunciado el vicio de nulidad que nos ocupa es importante resaltar que la causal de nulidad protege o cubre dos principios rectores básicos de todo sistema de justicia dos principios fundamentales cuáles son los principios de congruencia procesal y el principio dispositivo como veremos a lo largo de este alegato las sentencias dictadas por los jueces de la instancia contravienen ambos principios se contraviene así el principio de congruencia procesal que obliga a las sentencias a que se dicten de acuerdo a los términos en que se plantea el debate sujetándose a las pretensiones y a los puestos por las partes y se infringe también el principio dispositivo que impide a los tribunales actuar de oficio y obliga al juez a acotar sus decisiones a los términos y formas que han sido pedidas por las partes ¿y cuál es el objetivo de ambos principios? bueno el resguardo a un principio básico que es el principio de la certeza y seguridad jurídica ¿cómo se verifican entonces las infracciones a los principios antes señalados y por tanto la infracción o la configuración de la causal de nulidad invocada en las sentencias dictadas en la instancia bueno respecto al lucro cesante se verifica porque ya como ha sido dicho y creo que ha quedado meridianamente claro en la sentencia segunda instancia se introduce un elemento completamente nuevo novedoso que no fue materia de la discusión durante el juicio cuál es el concepto del ingreso mínimo mensual y para qué se introduce esa herramienta o esa institución en el debate bueno precisamente para llenar los vacíos probatorios del juicio y por tanto permitirle al demandante acceder a una indemnización por lucro cesante porque como es sabido pese a que era de entero cargo de la parte demandante probar la existencia del daño material como también todos y cada uno de los elementos que conforman la responsabilidad civil si uno revisa el proceso y así también lo advirtieron los sentenciadores del grado pero pese a ello le conceden una indemnización no existía absolutamente ningún parámetro objetivo necesario y verificable que hubiese podido permitir determinar en esta causa la configuración de un lucro cesante en el fondo determinar que el demandante tenía una capacidad una pérdida en la capacidad de generar ingresos porque eso no solamente puede ser vinculado por la existencia de una lesión física sino que también supone demostrar objetiva y comprobablemente que se están generando ingresos que se están generando utilidades o ganancias pero sin embargo reitero los jueces especialmente los sentenciadores de segunda instancia sobre la base de un elemento novedoso que estuvo completamente ausente del proceso y que recién aparece en el fallo en alzado otorgan esta indemnización y utilizan como base de cálculo para el otorgamiento del lucro cesante el ingreso mínimo mensual claramente ya como se adquirió en la relación el déficit probatorio en esta materia había sido ya evidenciado por la sentencia de primera instancia en cuyo motivo el 36 se señala que como no se ha rendido prueba suficiente para determinar el monto de una indemnización por lucro cesante el tribunal hace una estimación en cuanto al monto o cuántum de la indemnización que le va a otorgar al demandante ahora bien los sentenciadores de segunda instancia probablemente advirtiendo que claramente un perjuicio material no puede ser acreditado a través de estimaciones o creencias que tiene el sentenciador advierten este déficit y establecen en el motivo tercero que considerando que el demandante tenía 58 años de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos y que no estaba impedido de prestar servicios o sea no acredita que prestaba servicios la falta de prueba así dice textualmente el motivo tercero sobre la entidad de los ingresos no impide fijar una indemnización basada en el ingreso mínimo mensual claramente reitero estamos ante un concepto noción totalmente ajeno del debate que no estaba contenido en ninguno de los escritos de fondo de las partes y que claramente es un concepto respecto del cual esta parte demandada no se pudo defender durante el proceso porque recién aparece mencionado en la sentencia de segunda instancia y por lo tanto se trata de un elemento sorpresivo quisiera señalar que este excelentísimo tribunal se ha pronunciado ya lo dije al comienzo sobre esta causal de nulidad y me parece que hay un fallo reciente en este tribunal que plasma precisamente lo que ha ocurrido en este caso señalando al efecto en la sentencia rol dos mil novecientos setenta y uno del año dos mil dieciocho que procede la causal de nulidad cuando los jueces del tribunal de alzada para fundamentar una decisión de revocación de la sentencia recurren a un motivo jurídico nuevo que aparece por primera vez en la sentencia de segunda instancia y por tanto al margen de toda posibilidad de defensa del reclamante claramente es la situación que nos convoca en la especie en cuanto al lucro cesante también estimamos que se configura la causal de nulidad de extrapetitas sometiéndose o extendiendo la decisión a puntos que fueron más allá de que ellos sometidos a las partes en cuanto al incremento de la indemnización por daño moral como lo ha dicho la señora relatora aquí el daño moral fue casi triplicado ascendiendo a la suma de 120 millones de pesos y para ello se utilizan elementos que van más allá del pretium doloris o de la situación específica que ocurre al demandante y que son los hechos en definitiva por los cuales se está reclamando una falta de servicio al fisco que dice relación con hechos ocurridos en una marcha estudiantil que acá decía en el mes de abril del año 2011 sin embargo para incrementar el monto de la indemnización los sentenciadores utilizan la situación lamentable del demandante respecto a hechos ocurridos en el año 1973 pese entonces aquí aquí se estaba reclamando una indemnización por los perjuicios morales sufridos por el demandante con ocasión de la marcha estudiantil ya antes preferida los sentenciadores utilizan este elemento externo exógeno a los hechos materia del pleito para abultar ostensiblemente el monto de la indemnización de perjuicios por daño moral claramente su señoría si uno revisa el motivo quinto de la sentencia de segunda instancia claramente ve que aquí se están juzgando hechos que no fueron materia del proceso al señalar ese considerando que el demandante al verse nuevamente víctima de la actuación de agente del estado ha sido lesionado en sus derechos eso no dice relación con la situación insisto ocurrida durante la marcha estudiantil en el mes de abril del año 2011 sino que en las situaciones anteriores y por lo tanto que no cabía traer a coerción en este juicio como antecedente para incrementar el monto de la indemnización por daño moral y por esas razones considero esta parte que claramente en este caso se configura la causal de nulidad de ultrapatita insisto en la variante extrapetita por extenderse la sentencia a puntos que no fueron sometidos a la decisión del tribunal y por las razones señaladas es que solicita que se invalide la sentencia impugnada y que se diga una sentencia de reemplazo en cuanto exima o no condena al fisco al pago de una indemnización por luz procesante y claramente rebaje sustancialmente el monto concedido a título de indemnización por daño moral pero eso es en cuanto a la causal de casación en la forma porque ya ha sido dicho también en esta parte intercuso un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia denunciando la infracción de dos grupos de normas en primer lugar también relacionado con lo que ya dije a propósito de la causal de nulidad formal dice relación con la infracción de normas que permitieron en definitiva otorgarle al demandante una indemnización por lo procesante y el segundo grupo de normas dice relación con el hecho de no haber aplicado los sentenciadores de grado la excepción de exposición imprudente al peligro no obstante configurarse todos los elementos de procedencia de la misma en cuanto al primer grupo de normas contravenidas que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo creo que ya ha quedado claro que aquí se ha utilizado o se ha empleado un elemento totalmente ajeno que no guarda ninguna relación con el debate de autos para otorgarle la indemnización por lo procesante cual es la institución del ingreso mínimo mensual como ya ha sido dicho también en la relación el utilizar dicha institución o dicha entidad contraviene una serie de normas en nuestro ordenamiento jurídico partiendo claramente por la norma por la ley 21.360 que es aquella que precisamente establece el ingreso mínimo mensual para el año 2021 y en relación con una serie de disposiciones también del código del trabajo como son los artículos 3, 7, 40 y 44 de dicha preceptiva todo ello en relación con las normas sobre cargas probatorias del artículo 1698 del código civil las normas que describen o establecen que el lucro cesante constituye una de las formas de daño material que es objeto de indemnización contenida en el artículo 1556 del código civil y claramente las normas sobre responsabilidad civil tanto la administración del estado contenida en la ley organica de base como en el artículo 23 a 12 claramente insisto aquí se infringen las reglas al aplicar un ingreso mínimo mensual contenido en la ley 21.360 sobre que permitieron en definiría insisto otorral al demandante una indemnización por lucro cesante normativa o institución que claramente se aplica a quien realiza un trabajo dependiente y subordinado bajo las reglas de las normas del código del trabajo luego la institución del ingreso mínimo mensual es una institución que se encontraba completamente al margen y resulta completamente inapropiada para una persona que no presta servicios bajo dicha modalidad sabido es que el concepto de ingreso mínimo mensual se encuentra contenido en el artículo 44 del código del trabajo que establece que el monto del sueldo no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual por tanto reitero que esa se trata de una institución que resulta exclusiva y excluyentemente aplicable para quienes prestan trabajos o servicios subordinados bajo un vínculo de subordinación y dependencia y el amparo de un código del trabajo sin embargo de acuerdo a la propia versión improbada del demandante él no realizaba servicios bajo esa modalidad sino que él señala que realizaba trabajo o una actividad independiente o una actividad liberal y ya con esa sola circunstancia excluye de la aplicación de esta institución del ingreso mínimo mensual también como ya dijimos se infringen las normas del 1556 del código civil establece que la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante ya sea que provenga de no haberse cumplido una obligación haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado en el incumplimiento sabido es que nuestro legislador si bien no define lo que debe entenderse por una indemnización por lucro cesante la doctrina conceptualizado que se entiende por lucro cesante dando conceptos como aquello que la víctima ha dejado de obtener o persiguir a raíz del ilícito o de un tercero por un delito o cuasi delito o la ganancia frustrada que era dable esperar una serie de conceptos que permiten definir que ha hablado la doctrina insisto sobre el lucro cesante pero todos ellos tienen como foco o núcleo del mismo el hecho de que una parte obtenga utilidades obtenga ingresos por su trabajo sin embargo si uno revisa el proceso advierte que aquí no ha existido absolutamente ninguna prueba de parte del demandante en orden a demostrar y acreditar que si desarrollaba labores remuneradas que percibía ingresos por sus servicios y claramente eso no es una situación imposible de acreditar para alguien que presta o que eventualmente prestaría servicio o desarrolla una profesión liberal ¿por qué? porque el demandante podría perfectamente haber acreditado sus ingresos a través de boletos de horarios declaraciones de impuestos solicitudes de devolución de impuestos o sea hay una serie de elementos que podría haber acompañado al proceso pero sin embargo ninguno de ellos tampoco fue allegado a la causa y ante insisto esa laguna o vacío probatorio lo que hicieron los sustanciadores en vez de ajustarse al mérito del proceso en vez de atenerse a las reglas sobre ingreso mínimo mensual que no son aplicables a este caso llenan ese vacío probatorio y utilizan esta institución sumado además de que resulta doblemente injustificado aplicar esta institución o esta entidad del ingreso mínimo mensual porque supondría sobre la base del razonamiento de los sentenciadores de que el demandante habría quedado absolutamente impedido de desarrollar ingresos considerando que le dan el total o el 100% del ingreso mínimo mensual sin embargo en el proceso tampoco consta ni se acreditó cuál habría sido el grado de incapacidad que habría tenido el demandante producto de los hechos que se atribuyen al fisco considerando además que la pérdida de la visión se refirió a un solo ojo y tampoco tenemos acreditado qué incidencia puede tener ello en el desempeño de una persona que dice ser arquitecto por tanto señoría excelentísima creo que evidentemente aquí la transgresión a la norma antes señalada queda palmaria también queda en evidencia la norma de inflexión al artículo 1698 porque como ya dije al principio tanto el daño como todos los elementos constitutivos o que conforman la obligación de reparación o indemnización deben ser probados pero deben ser probados por quien alega la existencia del daño de acuerdo a las normas y reglas generales por tanto creo que esas disposiciones relacionadas con las normas que hacen efectivo o que permitan atribuir responsabilidad al fisco por una falta de servicio y las reglas generales del código civil queda indefectiblemente demostrado que han sido transgredidas por los sentenciadores del grado en cuanto reitero han concedido una indemnización por lucro cesante pero también yo dije y como se pudo en el recurso el fisco también ha denunciado la infracción a otro segundo grupo de normas y el segundo grupo de normas dice relación con la infracción a las disposiciones sobre exposición imprudente al peligro o también denominado compensación de culpa institución que consideramos no es ajena a la responsabilidad del estado precisamente por tratarse de un sistema de responsabilidad subjetiva ahora bien se infringen entonces como ya lo dije las normas sobre exposición imprudente al peligro contenida en el artículo 2330 del código civil pero también se la infracción a dicha disposición conlleva o va de la mano por la infracción a la norma principia de sobre el principio de reparación integral del daño del artículo 2329 del mismo código ¿por qué? porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico la obligación de reparar o indemnizar es sólo respecto de aquellos daños de los cuales soy jurídicamente responsable y por tanto si existe una disposición que aminora la responsabilidad de la gente es obligación de los sentenciadores del grado hacer aplicación de lo mismo porque si no lo aplican están transgrediendo el principio de reparación integral del daño por cuanto éste no solamente debe ser analizado desde la perspectiva de la víctima sino que también de la perspectiva del agente que causa el daño pero veamos cómo se configura esta infracción a la institución ya tantas veces referida respecto a los hechos no me voy a referir porque ha quedado mediadamente claro cómo fue el monge operandi o cómo se devinieron y que efectivamente esta parte no desconoce que la marcha estudiantil convocada por la CONFEC para el mes de abril del año 2011 era una marcha pacífica pero con el transcurso del tiempo esa marcha ya dejó de ser pacífica y se transformó derechamente lamentablemente en un hervidero de violencia y de destrucción al interior del año claramente se ha establecido aquí también de acuerdo a los hechos establecidos y señalados por los sentenciadores del grado que si bien la marcha comienza alrededor de las 11 de la mañana ya a partir de las 12 del día en el sector cercano a la estación Mapocho comienzan a sucederse estos hechos de violencia con personas encapuchadas que cortaban piedras palos barricadas toda la descripción de los hechos consta en los videos tomados por la central de cámara y por carabineros que están acompañados del proceso que claramente van a describir de mucho mejor manera y podrá su señoría excelentísima advertir cómo se fueron sucediendo los mismos ahora bien insisto los actos de violencia comienzan a partir de las 12 y llegan a su punto cúlmine o al hito de mayor violencia a las 12 45 horas por tanto ya a partir de esa hora no podemos hablar de una marcha pacífica sino que derechamente ante hechos de inusitavia violencia social ahora bien cuando ocurre la lesión del demandante bueno también es un hecho del proceso la lesión del demandante se indica que ocurre entre la una y la una y media de la tarde cuando es impactado por un balín de pintura proveniente de una marcadora paintball de uno de los funcionarios de las fuerzas especiales de carabineros pero si uno revisa bien la prueba y de acuerdo a los propios antecedentes probatorios allegados por el demandante en esta causa llega a la conclusión de que la lesión se ha producido a la una y media de la tarde y por qué a la una y media de la tarde porque de acuerdo a los antecedentes de la causa penal la sentencia dictada por el tribunal oral penal cuarto tribunal oral penal de Santiago la acusación fiscal la acusación particular del demandante todos ellos establecen que la lesión se produjo a la una y media de la tarde por tanto eso forma parte de los hechos del proceso y reconocidos por el acto y por qué es importante y por qué me detengo en la hora de ocurrencia del hecho o la hora en que se produce la lesión porque si señoría excelentísima advierte por lo menos han transcurrido desde los momentos en que suscultaron los hechos de mayor violencia en esta marcha estudiantil y el momento en que sufrió la lesión el demandante 45 minutos él estuvo en el punto neurálgico de los años de los hechos donde estaban suscitándose violencia por lo menos 45 minutos en este legato llevamos casi una hora y por qué es importante porque una persona que permanece por lo menos 45 minutos en ese sector realmente lo que está revelando es el comportamiento de una persona arriesgada una persona imprudente una persona que no respeta las normas más básicas de autocuidado puesto que frente a hechos de violencia y destrucción en vez de alejarse de retirarse del lugar y no solamente él sino que también el grupo familiar cercano con el que estaba opta voluntariamente por permanecer en el mismo no obstante que era altamente probable o posible que pudiera haber sufrido una lesión y no necesariamente proveniente de algún paintball de carabineros sino que una lesión proveniente de algún arma o de alguna piedra que estaban utilizando los mismos violentistas que estaban realizando los desórdenes y desmanes en el sitio de los hechos por tanto consideramos que la actuación o la conducta mejor dicho que tuvo el señor Eitzin ante esta ocurrencia de los hechos habiendo estado ahí en esos instantes por lo menos o permanecido 45 minutos es la conducta típica del sujeto que se expone imprudentemente al daño y quisiera señalar que esta conclusión no es una conclusión del fisco sino que es una conclusión que ya está recogida por la literatura y así lo cita el profesor Alessandri en su texto citando a la doctrina francesa en que tiene una serie de ejemplos de personas que se exponen imprudentemente al grado y uno de esos ejemplos es precisamente el que se queda como espectador ante una azonada o revuelta creo que la identidad entre la conducta del señor Eitzin la identidad que plantea la misma doctrina en el texto del profesor Alessandri no merece mayores comentarios pero quisiera también hacerme cargo de por qué los sentenciadores del grado se equivocan al desestimar la exposición la alegación de expoción o la excepción de exposición imprudente al daño invocada por esta parte porque también como es sabido lo que tiene que mirar la exposición imprudente al daño es el comportamiento subjetivo el comportamiento intrínseco de la víctima del daño sin embargo que es lo que hacen los sentenciadores del grado para desestimar la alegación fiscal utilizan elementos que son total y absolutamente ajenos a esa institución y así también ha quedado claro y lo dijo la señora relatora al momento de hacer la relación de los hechos y referirse a la sentencia porque en el considerando 31º el fallo de primera instancia que hace suyo la sentencia de segunda instancia considera como elemento como antecedente para no aplicar la exposición imprudente al peligro el hecho de que el demandante no estaba cometiendo un delito penal él no era parte de aquellos violentistas que estaban haciendo desmanes o destrucciones y creo que eso es un hecho que nadie lo niega pero la institución que nos ocupa no exige que la persona esté cometiendo un delito para no aplicársela lo único que se exige es que la persona tenga un comportamiento defectuoso imprudente o temerario la otra razón por la que los sentenciadores del grado no aplican la exposición imprudente al peligro en este caso dice relación también con una cuestión ajena al comportamiento subjetivo al desempeño de las personas en los hechos dice relación con elementos externos al mismo como el derecho a reunirse o el derecho a manifestarse o la libertad de expresión esta parte considera que esos derechos son importantísimos y claramente tienen una protección constitucional en el artículo 19 número 6 12 14 15 etcétera en los tratados internacionales pero esos elementos son insisto cuestiones ajenas y distintas al comportamiento de la víctima frente a la forma en que se están ocurriendo a los hechos y por lo tanto por ser cuestiones distintas ajenas no pueden ser consideradas como motivo para no aplicar la eximente de responsabilidad o mejor dicho la minorante de responsabilidad que fue hecha válidamente por valer por el juicio en el juicio perdón por el fisco al momento de defenderse quisiera señalar Huelga que la aplicación de la disposición de la institución antes obligatoria de acuerdo al propio texto del artículo 2330 que dice que deberá rebajarse la indemnización y está sujeta a una reducción e insisto no resulta ajena al sistema de responsabilidad por falta de servicio ¿por qué? porque es un sistema basado en la culpa también señale que la institución de la disposición importante peligro no puede ser disociada del principio de la reparación integral del daño contenida en el artículo 2329 del código civil que obliga a que todo daño sea indemnizado porque el principio integral de reparación integral del daño no solamente me obliga a responder de los daños sino que me obliga a responder solamente de aquellos daños que me sean jurídicamente imputables y al existir una causal legal de aminorante de responsabilidad se sigue que los daños que me están atribuyendo no me resultan total y absolutamente jurídicamente imputables y por ende tiene que considerarse cuál ha sido la actitud que ha tenido la víctima en la producción de dicho daño y considerando ese elemento se podrán imputar los daños en la medida que corresponda a la parte victimaria o en este caso a la parte de bandada y por tanto su señoría excelentísima considerando esas dos instituciones y esas dos normas e insistiendo que el principio de la reparación integral no solamente debe ser analizado desde el punto de vista de la víctima sino que también desde el punto de vista del hecho del daño o a quien se le atribuye el daño es que consideramos que claramente en este caso debió de haberse aplicado la minorante antes referida y por tanto reducirse sustancialmente el monto de la indemnización por daño moral concedida al demandante y por las razones antes señaladas que esta parte ha solicitado la invalidación de la sentencia la dictación de una sentencia de reemplazo en los términos de que en cuanto al lucro cesante se elimine la indemnización del lucro cesante por no haberse acreditado su ocurrencia y existencia en el proceso también se modifique la sentencia en cuanto rechaza la excepción de exposición imprudente al peligro y por tanto como consecuencia de ello también se disponga una rebaja sustancial al monto de la indemnización por daño moral concedida al demandante señoría excelentísima esos son los motivos por los cuales el fisco ha recurrido en contra la sentencia de segunda instancia e insisto es importante revisar los videos y los sistemas auditivos que podrán su señoría excelentísima ver efectivamente cómo se sucedieron los hechos e insistiendo en cuanto a la hora en que se ocurrió y el comportamiento que tuvo la propia persona que ha demandado al Estado voy a alegar a continuación don Cristian Arias gracias señor presidente señorías en representación de don Enrique Eijin pido obviamente el rechazo de los recursos de casación intentado y voy a pedir particularmente el rechazo con costas porque no nos podemos olvidar de que aquí estamos tratando del caso del arquitecto Enrique Eijin de 58 años a la sazón el 11 de abril de 2013 participante hay que tener cuidado en cómo se dicen las cosas en una actividad una convocatoria a una manifestación una marcha pacífica autorizada por la intendencia metropolitana de la época entre las 9 de la mañana y las 14 horas o sea dentro del horario de esta manifestación que además culminaba en un acto cultural en la inmediación de la estación Mapocho que es donde justamente don Enrique Eijin fue víctima de esta grave lesión por parte de funcionarios de carabinero acompañado de su pareja acompañado de la hija de su pareja y en definitiva se produce esto como explico retirándose en el momento que le pareció oportuno retirarse del lugar donde estaba el acto cultural no en un lugar donde hubiesen habido disturbios la abogada del consejo de ofensión del estado invita a revisar la prueba y el establecimiento de los hechos revisando videos que podrían solamente darnos la razón o incluso en su recurso de casación estampando fotografías estáticas de esos videos para que la corte de casación revise los hechos bien dicho esto señoría esa grave lesión que recibió don Enrique Eichen Zambrano no es solo una cuestión de puro derecho privado que nosotros aleguemos la reparación integral conforme al 2329 está en juego también justamente en una situación de absoluta normalidad institucional y social en ese momento 2013 no nos olvidemos y que se hacen comparaciones con azonadas en la doctrina antigua de Alessandri es una manifestación convocada por el colegio de profesores la FED y otras entidades no había ninguna azorada por supuesto ni revuelta y no solo don Enrique Eichen eso es un hecho acreditado como se explicaron todos los hechos acreditados en la causa fue víctima de esta grave lesión sino que otras personas también víctimas de paintball o sea en una situación en que en una situación en que carabineros de Chile hace uso de medios disuasivos excediendo la finalidad de disuasoria tan es así que como también queda establecido en la causa dejó de ocuparse este método disuasivo para el control del orden público en Chile sería porque yo de antemano digo que este recurso debe ser desechado con costas porque quiero hacer un breve resumen de qué es lo que pretende el Consejo Fuencial Estado en definitiva que siempre alegó la inexistencia del hecho finalmente hoy día incluso abre la puerta del problema que genera incluso la sentencia penal del cuarto oral de Santiago que ella abre como tema que dejó condenado a un carabinero al señor García Muñoz que la sentencia civil dice presumiblemente impactado por Jaime García bueno el tribunal de lo penal de establecido que fue Jaime García no hay ninguna duda que fue así bueno y ahora lo que alega la exposición imprudente señoría la extrapetita si usted bien se fija se basa en un hecho una afirmación que es falsa y llama la atención y da la sensación de que el abogado del Consejo de Defensa del Estado no hubiese estado en el periodo de discusión de primera instancia dice que es un hecho novedoso se está cambiando el objeto del proceso señoría eso es la incongruencia procesal civil cuando la Corte de Apelación de Santiago considera un criterio subjetivo del punto de vista de la víctima que está establecido en la doctrina considerando que se trata de una persona que ha sido doblemente victimizada por agentes del Estado en el periodo 73 al 89 y ahora en plena democracia señoría es tan falso que esto no sea objeto de litigio y por eso el recurso debe ser desachado categóricamente con costa que incluso el Consejo ofensa al Estado habiéndose la demanda fundamentado también el daño en esta doble victimización o puso excepciones dilatorias para que se corrigiera y se sacara del nivelo de demanda la referencia a los hechos del 73 al 89 excepción dilatoria que fue rechazada por el tribunal con costa entonces cómo no va a estar en el debate desde el inicio que esta circunstancia incrementa del punto de vista subjetivo de la víctima el daño moral sufrido por don Enrique Eijin y tan es así que incluso en el recurso de apelación si usted mira señorías las páginas 19 a 24 se dedican justamente a fundamentar esto que fue en materia de objeto del debate entonces en qué parte en qué parte del recurso de acasación se puede sustentar en que se haya alterado el objeto del proceso por lo tanto la extrapetita se basa en hechos que no son correctos conforme al mérito del proceso señorías entonces es gravísimo que se intente rebajar montos respecto a un hecho que es grave y que afectó gravemente la salud del arquitecto Enrique Eijin por esta consideración y respecto nuevamente haciendo sacar un grueso en grueso de esta casación lo que pretende también es que hay un error de derecho por alteración de la carga de la prueba y por aplicación de normas sobre el ingreso mínimo cuando es evidente que en ese rubro de casación lo que hace la Corte de Apelaciones de Santiago es utilizar un razonamiento de hecho la causal de casación parece estar errada no está incluso en la deforma me refiero y también a la fondo porque lo que está haciendo el tribunal no está aplicando obviamente ni el código del trabajo ni la ley que establece el ingreso mínimo está aplicando un parámetro con el cual razone y dice lo menos que un arquitecto pudiese considerarse como lucro cesante si es un arquitecto es algo que podemos homologar al ingreso mínimo mensual jamás se ha aplicado como derecho el ingreso mínimo mensual ni tampoco la casación de forma se ha aplicado en el sentido de algo que no está pedido y por lo tanto conseguido alterando el objeto del juicio y por último las posiciones imprudentes al daño me voy a referir al final porque me parece que son consideraciones completamente fuera de lugar las que se plantean el recurso del consejo de defensa del estado voy a insistir en que el presupuesto fáctico de la causal de extrapetita no es existente y yo invito a revisar por ejemplo como además en el proceso de primera instancia desde ya nosotros acreditamos con un documento público que es la credencial Price que justamente es la que establece que una persona que ha sido víctima de represión política en el periodo 73-89 tiene un tratamiento especial hoy día en el sistema de salud etcétera y eso nosotros lo acreditamos en primera instancia y fue materia del capítulo 13 de la demanda páginas 20 y 21 no existe la extrapetita que reclama el consejo de defensa del estado pero tampoco existe la extrapetita por las razones de lo que se reclama como daño moral no es solamente el precio en dolores desde la primera momento en que se planteó la demanda este demandante planteó que lo que debe considerarse como reparación integral es mucho más que el solo precio en dolores y de hecho en esta demanda que nosotros hemos presentado planteamos justamente que lo que el lo que debe ser reparado es el perjuicio de agrado es el cambio del plan de vida estoy citando la página 18 de la demanda es precisamente lo que está excelentísima la Corte Suprema citando nuevamente la página 18 de la demanda o sea cuando se estableció el objeto del debate y de la discusión es esta forma amplia en que la Corte Suprema en todas las circunstancias que hemos citado y que también cita la sentencia de segundo grado considera que no es solamente el precio en dolores lo que debe ser indemnizado sino que una manera mucho más amplia a todos los aspectos de la vida y en todo tipo de perjuicios morales sentencia 38 44 2010 citada en la demanda entonces no es efectivo que se haya cambiado en ningún sentido posible el objeto del debate del juicio ni que haya hecho otra cosa el tribunal de segunda instancia que razonar en un determinado sentido respecto tanto de elevar el monto del daño moral como establecer que efectivamente hubo en este caso lucro cesante sería la forma en que la sentencia de segundo grado establece el lucro cesante no es ajena a esta misma tribunal la misma sentencia cita la sentencia Corte Suprema 306 2020 que nos parece que de 7 de agosto 2020 que nos parece que es un fallo señero porque justamente se trata de una persona que pierde su globo ocular producto de una actividad de la policía en control del orden público y porque yo digo que es señero porque esta sentencia establece los parámetros de actividad que es lícita para la policía el control del orden público debe hacerse con respeto a los derechos humanos considerando séptimo obviamente no se trata de solamente controlar el orden público el orden público debe considerar que en caso que carabineros en definitiva con ocasión de este control sobre todo si trata de una función pública si esto no es un cuerpo privado que está haciendo actividades para controlar alguna situación debiendo responder cuando el uso de la fuerza se hace produciendo lejados del fin que tienen esta esta función de hecho se retiran los balines de pintura como método de control porque son completamente indiscriminados no existe control sobre ellos que se va a dañar o no a una persona de manera ilegítima y se pretende por el consejo de ofensa del estado poner al señor Ejim en la misma posición que manifestantes violentos porque el uso del paintball estaba encaminado a manifestantes violentos supuestamente no a gente que participa pacíficamente en una marcha que tuvo un trayecto largo cincuenta mil personas dice la sentencia y que culmina un acto cultural en un escenario donde Enrique Ejim estaba Enrique Ejim entre las once entre las trece y las trece treinta de hecho fue lo estableció el juicio oral a las trece con quince con doce pues eso se estableció con las cámaras señoría y se estaba retirando del escenario donde seguían miles de personas en el escenario todas según el consejo de ofensa del estado en vez de haciendo uso de un derecho legítimo a participar de una actividad con el aval del estado en el sentido que es una manifestación autorizada todos estaban exponiéndose imprudentemente al riesgo eso es lo que dice el consejo de ofensa del estado entonces la causal de casación no puede ser aceptada en ningún sentido y como hemos dicho en definitiva se trata más bien de que el consejo no comparte no le gusta la forma de razonar del fallo de segunda instancia para establecer este daño y en esta misma sentencia de casación que yo considero señera ya en la sentencia de reemplazo se establece justamente el lucro cesante que es otra de las cuestiones que reclama el consejo de ofensa del estado por falta probatoria nosotros sostenemos que lo que hace el tribunal es hacer una presunción dice que el lucro cesante en la sentencia de reemplazo de la sentencia 306 220 justamente Hernández con fisco dice que si bien es cierto que hay un déficit probatorio en el sentido del monto no que fuese un trabajador en este caso estamos hablando que es un arquitecto ya voy a explicar que además es un hecho ni siquiera discutido por el consejo si bien dice esta sentencia considerando séptimo de reemplazo hay un déficit en el monto que se está demandando como el actor no está impedido de ejercer toda actividad ciertamente las lesiones sufridas que son las mismas que sufrió Enrique Eijin solo que él además es arquitecto trabaja con su visión merman su capacidad de trabajo y configuran por tanto lucro cesante que debe ser indemnizado y que por las razones expuestas esta corte evaluará prudencialmente en una determinada suma o sea hace una inferencia lógica la corte la sentencia de reemplazo y eso es lo que pasa justamente en la sentencia de segunda instancia sería que que don Enrique Eijin sea arquitecto y que se ponga en duda no es central el problema pero a ver en el considerando décimo quinto del primer grado hecho cuarto hechos establecidos indiscutidos hechos que no están en discusión justamente de la condición de arquitecto era un hecho establecido la condición de arquitecto ya en el considerando décimo quinto hecho cuarto del fallo primer grado y entonces el consejo no es el estado en la corte de apelaciones comienza a reclamar de que él no es arquitecto se ingresa el certificado de título de arquitecto de Enrique Eijin en Alemania no se tituló en Alemania por gusto se tituló en Alemania por exilio y entonces ya el fisco no solo lesiona dos veces la situación del señor Enrique Eijin le desconoce su condición de arquitecto a pesar de que es un hecho que está establecido como es en la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia se hace cargo de que es el propio consejo de ofensa del estado el fisco el demandado tienen diversos instrumentos que acompañó en la instancia parten del supuesto que hay arquitecto y más grave aún por eso yo exijo el rechazo con costa la misma casación del consejo de ofensa del estado el escrito de formación de casación en la página 11 hechos acreditados en el proceso y no controvertidos entre las partes citado por el consejo ya no cito ni siquiera el fallo número 2 el demandante Enrique Eijen Zambrano arquitecto a la sazón de 58 años asistió a esta manifestación por lo tanto señoría no se puede negar que aquí hay un problema que no es de casación de formas sino que reclamo como el tribunal establece establece vía presunción que el actor es arquitecto que la lesión impide tener una visión tridimensional y eso es bien importante a mí me parece ofensivo señoría perdón que lo voy a decir que se insinúe mire si perdió un solo ojo esa alegración que le hemos venido a escucharnos en la primera es inaceptable aunque no fuese un arquitecto el problema es la visión tridimensional y con eso obviamente la sentencia de segunda instancia lo que establece es bueno obviamente que hay una merma en su capacidad como arquitecto la pérdida de la visión tridimensional que es clave para un arquitecto está acreditada por dos testigos que citan la sentencia de segunda instancia Rosen Tritter y Rosenman pero además si uno va al expediente de primera instancia que son considerados probatorios que no quedan inamovibles Folio 62 Rosenman Gonzalo Antumucci que es médico en el Folio 62 Patricio Mesa que es oftalmólogo en el Folio 47 Enrique Morales en el Folio 47 que no solo es médico sino que en la época era presidente del capítulo de Derecho Humano del Colegio Médico que se hizo cargo particularmente del problema de un Enrique Aigen por lo tanto no es efectivo que haya un apartamiento del objeto del proceso y la casación se basa en consideraciones que además son falsas conforme al método del proceso si ya expliqué que es cosa de leer el expediente o sea hasta nos propusieron una perdón excepción dilatoria por haber traído a corazón el problema del año 73 al 80 y más respecto de la casación de fondo en definitiva lo que se está planteando es que se ha hecho una alteración del ONU probandi en el fondo al considerar que nosotros no pudimos producir pruebas suficientes sobre todo aspectos que estamos reclamando lo cierto sería es que lo que en definitiva ocurre aquí y como ya lo dije en el resumen inicial es que sencillamente no se está aplicando ninguna norma distinta que sea de las que se invocaron paralites que es la reparación integral del daño conforme al artículo 2329 del código civil la aplicación del ingreso mínimo mensual que fuese ajeno al debate también es falso señorías miren nosotros cuando hicimos la demanda de primera instancia sosteníamos que el parámetro para establecer esta situación de un arquitecto que además se dedicaba particularmente al rubro de la construcción donde él lo que ha perdido es su capacidad de desplazarse en situaciones de peligro de entrar a las construcciones de subir a una altura está establecido el proceso sería que esta pérdida de la visión tridimensional implica que uno puede caerse bajando sencillamente la escalera de la casa es bien dramático porque incluso la pérdida de y perdón que vuelvo un poco atrás sobre el perjuicio agrado el tema de jugar ajedrez o no jugar no es que no pueda jugar ajedrez y está claramente establecido en las pruebas es que lo que no puede es jugar ajedrez sin botar las piezas del ajedrez eso son cuestiones de pérdida de una situación un plan de vida que cambia sustancialmente no es más que eso es bien dramático de hecho en una parte de la declaración que quedó establecida porque en definitiva se incorporó el expediente penal también es que una persona cercana a él un poco como que ya no quería jugar ajedrez por él porque botaba las piezas perdón que cuente esto es tema probatorio lo que estoy diciendo es que no se puede dar como respuesta que la persona solamente ha perdido uno de los ojos cuando está completamente acreditado en en definitiva de ingreso mensual nosotros dijimos bueno si consideremos que un arquitecto obviamente genera ingreso y cuando la sentencia establece el monto que estableció al apelar dijimos pero mire si usted hace el cálculo del monto otorgado por lucro cesante son 100.000 pesos mensuales eso ni siquiera es el ingreso mensual ni siquiera la indemnización mínima remuneracional en Chile yo lo invito nuevamente para que digan que esto no está dicho así en la página 26 del recurso de apelación así se reclama de la menor valor del lucro cesante de mandado así se alega así se reclama así lo establece como digo el tribunal de segunda instancia vía presunción ahora respecto señoría de la exposición imponente al daño nos piensa que esto es grave porque en definitiva lo que hace el consejo mensual del estado es supuestamente nuevamente tratando de establecer hechos que no están establecidos en la sentencia de primera instancia porque en la primera instancia y en la segunda lo que establece es que el señor Enrique no hizo ninguna actividad que lo hiciera acreedor de este disparo bajo el control de orden público o sea lo que pretende el consejo de la exposición imprudente al daño es que cuando uno concurre a una manifestación organizada autorizada y en los lugares y circuitos autorizados debe tener cuidado con carabineros debe tener cuidado de la acción policial de carabineros debe ser cuidadoso con lo que puede hacer carabineros eso tiene ningún sentido posible además la alegación de expulsión imprudente del daño adolece de una vaguedad en su fundamento por lo siguiente porque ellos dicen mire a las 12 del día aproximadamente 12.30 era el pic de los desórdenes más violentos posiblemente pero lo que no hace no logra ser como hecho establecido en el juicio es hacer un match entre el punto más violento y el lugar donde estaban esos más violentos y el lugar donde estaba Enrique Eijin y eso es un hecho que quiere revisar el consejo de ofensa al estado en esta casación que no es propia de distancia el considerando 26 de la sentencia de primer grado nos parece que es no puede ser más que aceptado y no removido porque lo que está diciendo es justamente eso ¿cómo puede la exposición imprudente al daño cuando se ejerce un derecho constitucionalmente consagrado además en la convención americana de derecho humano en la decreación universal de derecho humano que el derecho a manifestarse y reunirse sobre todo si está autorizado entonces la forma de entender la exposición imprudente al daño es un ciudadano que decide participar pacíficamente de eso tiene que tener cuidado con la acción de carabineros eso justamente es lo que resuelve correctamente el caso Hernández con Fisco que citaba ya la sentencia de la Corte Suprema y que no puede ser aceptado como una razón sería el caso de Enrique Eiffin finalmente y como lo ha planteado el Consejo Francel del Estado en todas las instancias y ahora también en la casación es lo siguiente al final de cuentas le dicen usted si es víctima del exilio y se tiene que ir a titular a Alemania no es mi problema no le voy a reconocer ni siquiera el título si usted ya en plena democracia restituyó sus derechos en fin quiere participar pacíficamente de una manifestación usted se tiene que retirar antes de las 13.30 antes de la hora de término porque a mí me parece como Estado que usted debe haber seguido del acto cultural que siguió desarrollándose después de esta grave elección de Enrique Eiffin en definitiva señoría nos parece que los hechos establecidos que se enumeraron latamente en la relación desmienten que existe algún problema de adjudicación que haya hecho la sentencia de segunda instancia respecto de los rubros de demanda y en definitiva señoría muestran que la casación se basa en una realidad de un proceso que no sé que es completamente distinto a lo que nosotros hemos leído en todas las instancias del proceso por lo tanto pido que se rechace con costas muy bien terminada la vista de los recursos muy buenos días señoras y señores abogados buenos días muchas gracias hasta luego muy buenos días muchas gracias gracias